Desmontando a la ultraderecha, como sabéis, esa sección donde os desmonto cualquier mierda, no, donde os desmonto, intento desmontaros o enseñaros un discurso que tiene elementos de la extrema derecha, o que define alguno de sus postulados, o que se puede encuadrar dentro de este lado del espectro. En este caso, a veces es un vídeo, a veces es un texto, a veces son comentarios, intento traer un poquito de todo. Hace ya tiempo que no traigo nada que sea para leer, que no hago más de comentar vídeos, discursos políticos, etcétera, e intento ofrecer datos y argumentos para desmontarlo. Ya sabéis que siempre nos centramos en lo que dice y no en la persona que los emite, que es muy importante. Y en este caso, bueno, tenía varias opciones. Una de las opciones era coger algún trozo de un debate, de Vox, por ejemplo, aprovechando que son las elecciones, algún representante de Vox, de Santiago Abascal, etcétera. Pero esto ya lo hemos hecho muchas veces en muchos procesos electorales, tanto en el área autonómico como municipal. Entonces, he pensado que sería ideal hacer algo que muy poca gente hace, incluso los votantes del propio partido, que es leer el programa electoral. Es decir, vamos a coger el programa electoral de Vox para estas elecciones del 23J y vamos a ver qué es lo que proponen, lo que ellos mismos dicen que proponen, ¿no? Y vamos a intentar desgranarlo. Todo va a ser muy complicado. Vamos a estar un ratito leyendo algunas de las medidas que proponen así en general, ¿vale? Es muy interesante ver. Porque, claro, ¿cómo sabemos que un partido político es de extrema derecha y, por lo tanto, va a defender ideas negacionistas, científicas y peligrosas, ¿no? Para los derechos humanos y para la sociedad. ¿Cómo lo podemos saber? Porque, últimamente, esta nueva ola de la extrema derecha, por decirlo de alguna manera, o estos nuevos partidos políticos como Vox, evidentemente, se inventan un discurso para negar esta realidad, para negar realmente lo que van a defender. Una de las maneras de saberlo es estudiando el programa electoral. El que siempre hemos estudiado o el que siempre hemos leído son las famosas 100 medidas de Vox. Pero es la primera vez, digamos, que presentan un programa más o menos completo. Es decir, solían, para las autonómicas o para las municipales, cogían programas muy escuetos, de que se podía rascar poquita cosa. Es decir, casi todo lo tenías que sacar de discursos o de instalaciones políticas. Pero aquí sí que han presentado algo bastante completo. Han dicho, vamos a trabajar hoy. Exacto. Y sí que ha sacado algo bastante completo que puede ser interesante de leer, para intentar analizar por qué este partido dice lo que dice y defiende lo que defiende. Entonces, vamos a empezar a leer algunas cositas. Ya sé que es un... No vamos a leer todo, ¿eh? Porque si no, todo es imposible. Vamos a intentar lo más ameno posible. Exactamente. No sé leer programas de Vox en directo. Exacto. Pero... Porque, claro, aquí mucha gente estáis en contra de Vox. Pero, claro, os habéis leído el programa, os habéis leído lo que proponen. Habéis escuchado alguna cosa que proponen. Pero os lo habéis leído. Es que solamente leyendo puedes sacar auténticas perlas, ¿eh? O sea, no hace falta esperar a ver qué dicen. Es que solamente leyéndolo, claro. Sí que es verdad que un programa electoral, que es una cosa bastante pública, uno intenta un partido se me intenta vender lo mejor de sí mismo. Pero todos los partidos políticos saben que la realidad es que nadie se los lee. Por lo tanto, si escarbas, puedes encontrar cositas. Entonces, pues bueno, un programa para lo que importa. Porque si piensas distinto... Es que no te importa. No importa. Ya, lo curioso ya es el índice. Porque, claro, vosotros, ¿cómo empezaríais un programa electoral? Yo he hecho programas electorales. ¿Cómo empezaríais un programa electoral? Yo empezaría normalmente hablando de... O bien de economía, de la cuestión económica, sobre todo de temas de deuda pública, temas de empleo, etcétera, que es por lo que suelen empezar muchísimos partidos políticos. O por la cuestión de la calidad democrática, transparencia, participación, leyes electorales... Es bastante común empezar por un lado o por otro. ¿Vale? De necesidades, de vivienda... ¿Vale? Vox empieza hablando por igualdad. Igualdad entre españoles. Tres españoles. Que eso ya es una declaración de intenciones. Dices, hombre, si hablas de igualdad en España, ¿de qué vas a hablar si no? No. ¿Por qué esa necesidad de especificar entre españoles? Porque, claro, lo que considera Vox españoles no es lo mismo que puedes considerar tú español. Las personas migrantes a lo mejor no se digan españolas. ¿Vale? Que eso es muy importante. Luego sigue por unidad de España. Que por lo visto es más importante que empleo y salarios dignos. Luego por educación... O sea, la unidad de España y la igualdad entre españoles, tal y como ellos entienden la igualdad, es como lo que está en la cúspide. ¿Vale? Que son las cuestiones más identitarias o más sociales o culturales. ¿Vale? Es curioso que la salud está como en el séptimo puesto. Por detrás de lo de producido en España. Que es una categoría que no he visto yo en ningún lado. La dignidad humana está como en lo último. ¿No? Es que es... Es curioso, ¿no? Es curioso. Es verdad que el orden no tiene por qué decir nada, porque al final tienes que elegir un orden. Porque, por ejemplo, Iberosfera está de los últimos. Libertad de expresión también. Pero es curioso, ¿no? Y también los nombres que han escogido. Que ya son una... Son adelanto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué proponen en materia de igualdad. ¿Vale? La bandera de España, para empezar. Vaya por Dios. Voy a ahorrarme el prólogo. La primera medida que proponen en materia de igualdad es hablar de cómo se va a organizar el Estado. Es decir, tú cuando hablas de igualdad dices... ¿Qué significa igualdad? Cuando hablamos de igualdad. La igualdad es un constructo, en realidad, muy ambiguo. ¿Qué entiendes por igualdad? Se te puede venir a la mente, pues, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. ¿Qué entiendes vos por igualdad de oportunidades? Pues un Estado unitario, ¿vale? Administrativamente descentralizado, que promueva la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles. Independientemente del lugar de España en el que residan. Porque se supone que el Estado de las autonomías no estaría promoviendo eso, ¿no? Que se han creado como élites autonómicas, que no se mueven lo que es eso, y que perjudican a los españoles. Esta medida no está diciendo nada. Ya vivimos en un Estado unitario descentralizado. Y ya se promueve la igualdad y la solidaridad entre los españoles. Lo dice la Constitución. En fin. No tiene mucho sentido. Pero claro, luego viene la segunda medida, ¿no? Que es un poco la... Claro. Proponemos la devolución inmediata del Estado de las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia. Limitaremos en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica para terminar con 17 sistemas normativos distintos. Y propondremos en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad y los derechos de todos los españoles. Esto es una falacia que es asumir que para que la igualdad y los derechos de todos los españoles, independientemente de donde vivan, se tenga que producir, tienes que sí o sí centralizar el Estado. Y esto es mentira. ¿Por qué se descentraliza el Estado? Es decir, aquí hay dos cosmovisiones, ¿no? Centralización versus descentralización. La descentralización puede ser de muchas maneras. Administrativa, política, social, económica. Es decir, ¿qué prefieres? ¿Una gran empresa multinacional que se encargue de un servicio? ¿O que empresas más pequeñas distribuidas por todo el país lo hagan? ¿Qué sería más democrático? ¿Qué más democrático? ¿Que exista una empresa hidroeléctrica o que cada uno produjera su propia energía en casa con paneles solares? Por poner un ejemplo. ¿Qué más democrático? ¿Que un congreso de 350 diputados lo decida todo? ¿O que se decidiera entre diferentes parlamentos en diferentes regiones en España? O mejor, es decir, ¿qué prefieres? ¿Que una norma la haga un funcionario en Madrid, funciona un cerrado en su despacho? ¿O que te la haga un funcionario que conoce el terreno? ¿O alguien del ayuntamiento de la localidad? Porque lo que propone esta gente es que te la haga el funcionario aburrido de Madrid. Que a lo mejor sabe mucho, pero no tiene ni puñetera idea de la realidad. La descentralización es un proceso que además tienes que saber qué ha ocurrido en toda Europa. De manera, en muchos casos, natural. ¿Por qué? Porque es más eficiente. Ya está. Pero no tiene sentido que un territorio esté gobernado desde muy lejos. Porque es ineficiente, porque el que está muy lejos no puede saber de verdad tus necesidades. Es imposible. Por un tema de acceso a la información, conocimiento del territorio y eficiencia. ¿No? De cuánto tiempo gastas en investigar algo. Pero al final, coges cosas tipo y ya está. Claro, entonces resuelves muy mal los problemas. De ahí las descentralizaciones. Ya está. De hecho, en general, en muchos territorios, el reparto es igual. Es decir, hay territorios que aportan mucho más de lo que luego se lleva. Como por ejemplo, el País Valencià. Por lo tanto, esa tercera propuesta de que trabajaremos en todos los ámbitos para acabar con las fronteras artificiales creadas por las comunidades autónomas, es que esto parte de una premisa falsa. No se ha creado ninguna frontera artificial. Y en todo caso... Bueno, a medias. A medias. A medias. Porque la constitución del centro de derecho con eso que hicieron de Castilla y León para matarlos. Claro, claro. Sí que es verdad que las comunidades autónomas que se han creado a veces no responden a la realidad identitaria de los territorios. Como se puede pasar en el caso de Castilla y León, como ha comentado, ¿no? Pero es que además, es que me parece muy curioso porque la despoblación que sufren las dos Castillas está muy relacionada con el hecho de que Madrid chupa todos los recursos. Tal cual. Vale, entonces quizás de hecho lo ideal sería descentralizar más los recursos. No que todo esté en Madrid. O sea, hay una desigualdad enorme entre las grandes urbes y la España vaciada. Y precisamente lo que ha buscado, quizás no lo ha hecho bien o quizás no se ha hecho de la mejor manera posible, pero lo que busca la descentralización es precisamente eso. Que se creen gobiernos autonómicos que minen por su territorio y que se cree esa relación de poder entre los diferentes estamentos del Estado. Una cosa es que debatamos si hay que hacer mayor descentralización o menos. Pero un Estado unitario, es que, amén de que eso puede provocar muchos problemas a nivel administrativo. En fin, si un territorio ha votado por diferentes niveles de autogobierno que se lo permite la Constitución, ¿cómo vas a aprobar una medida como esta? ¿Cómo vas a acabar con el Estado de las autonomías? ¿Cómo vas a acabar con ese nivel de descentralización? ¿Qué vas a hacer? ¿Prohibir todos los estatutos? ¿Aplicar el 155 a todos los territorios? Es que, es que encima es una medida que no se puede hacer, que es anticonstitucional. Pero bueno, suprimiremos todos los privilegios legales y fiscales amparados en supuestos derechos históricos que provocan la desigualdad entre territorios. Aquí sí que es verdad que el Estado de las autonomías tiene un problema de que cada autonomía tiene un nivel de descentralización distinto. Y eso es algo que pasa en muy pocos países. Lo normal es que la descentralización sea igual en todos los territorios. Por ejemplo, Estados Unidos es un Estado muy descentralizado. Además es muy patriótico, muy todo lo que tú quieras, pero es muy descentralizado también. Por lo tanto, hasta en eso se equivoca Vox, ¿no? Es muy descentralizado. Suiza es muy descentralizado también. Dinamarca es súper descentralizado para lo pequeño que es. Pero es verdad que todas las regiones tienen más o menos el mismo nivel de descentralización. Y es verdad que eso en España no sucede y que ha provocado ciertos agravios comparativos. Pero eso se puede solucionar de una manera muy fácil. Lo que propone, por ejemplo, por lo que ha propuesto toda la vida izquierda unida, es una república federal. Donde todos los territorios, donde se llegue a una armonía entre todos los territorios, donde se ponga de acuerdo en el nivel de descentralización. Yo, por ejemplo, estaría a favor de la descentralización máxima. Y ojo, nuestras autonomías no tienen más poder. O sea, no son Cataluña todas porque no quieren. Es decir, la constitución está hecha para que todas las autonomías, con el llamado café para todos, puedan descentralizarse completamente. Y coger todas sus competencias. Solamente que los que han gobernado han dicho, ¿para qué? ¿Vale? ¿Para qué? Ya está. Como el Estatuto de Autonomía Andaluz, ¿no? Que fue una cosa rara. Que, pues bueno, pues sí, es algo que está mejor que no tenerlo. Pero que es mucho menor que en otras regiones. ¿Vale? O sea, todos podrían ser, quitando algún derecho histórico que se llama, todos podrían tener el máximo nivel de competencias y de tal. Los que no tienen, es porque no quieren, porque son estados. Ay, perdón, pues son autonomías generalmente más conservadoras o incluso donde el PSOE tiene hegemonía. Y dice, ¿para qué voy yo a perder poder si mi gobierno es central? ¿Sabes? Si mi partido es de ámbito nacional. Efectivamente. Pero es que ahora viene mi medida preferida. Garantizar el uso del español en todo el territorio nacional. Porque claro, no se habla casi el castellano en España. Suprimiremos cualquier forma de discriminación entre los españoles por razón de la lengua. Y acabaremos con el apartheid. Ojo a cómo utilizan el vocabulario, ¿eh? El apartheid lingüístico que crea españoles de primera y de segunda categoría. La rica diversidad de España, su pluralidad provincial y comarcal. Autonómica no, provincial y comarcal. Están amenazadas por un estado autonómico que trata de crear falsas identidades que nos dividen y nos enfrentan. Es que es al revés. No se crean las autonomías y por lo tanto aparecen las identidades. Las autonomías se han creado para responder a una realidad. Que es que conviven diferentes identidades nacionales y culturales dentro de España. Y por mucho que supriman las autonomías y por mucho que supriman derechos, esas identidades siguen estando ahí. Y como le quiten derechos, se van a cabrear muchísimo. La única manera que se ha conseguido de garantizar la convivencia de un estado construido a partir de diferentes culturas y lenguas, como es el estado español, es crear un estado descentralizado, con un gran nivel de autogobierno. Y solucionar las disputas de manera dialogada. Todo lo contrario provoca conflictos entre esas sociedades. Y es normal. Es que es normal. Porque es la realidad y el contexto en el que vives. Lo que está diciendo aquí Vox criminaliza precisamente esa diversidad de la que se estaban agloriando. Culpando al sistema administrativo de crear rivalidad. Cuando es todo lo contrario. La rivalidad la están fomentando partidos como Vox cuando dicen que a Cataluña hay que quitarle todas las competencias. Cuando los catalanes no quieren que se las quiten. Es que es increíble. Si es que partidos como Vox tienen una nula implantación en sitios como País Vasco, Galicia o Cataluña. Por algo será. Porque no responden a la realidad. Y de hecho, Abascal ha reconocido que si ellos entrasen a gobernar aumentaría las tensiones con Cataluña. Y dices, claro. Si es que lo que vosotros vayáis a provocar es vuestra táctica. O sea, vuestra táctica es una situación que está calmada. Está realmente calmada. La verdad, a día de hoy se ha todo ha sido como lo mejor hace unos años. Entrar a la gresca. Y entrar en plan autoritario. En plan imponerle las cosas. Y porque les viene bien. Porque hacer que otros reaccionen. Y que empiecen con el España en roba. Hace que su electorado también se active. Claro. Es decir, de tu cores encanta. Efectivamente. Y es que además, el español está, aparte de garantizado por la constitución. Y que no hay ningún tipo de discriminación. Que eso es mentira. No hay ningún tipo de discriminación por razón de lengua. En todo caso, lo que se hace es que las lenguas minorizadas. Y que están en riesgo de desaparición. Se fomenten precisamente para que no desaparezcan. Por eso se utiliza como lengua vehicular. En Cataluña, el catalán es lengua vehicular desde hace 40 años. Desde prácticamente el inicio de la democracia. Y el castellano no ha desaparecido. Todos los catalanes, o prácticamente todos los catalanes, saben hablar castellano. Puede haber algún pueblo por ahí. Que el castellano no es una lengua especialmente hablada. Pero de verdad, es que es absurdo poner al castellano. Esto es lo de siempre, ¿no? Poner al victimario como víctima. De hoy, vamos a crear la oficina del español. Vamos a proteger el español. El español no está en riesgo. El castellano no está en riesgo en ningún sitio. Ni se discrimina a nadie por hablar castellano. Esto es un bulo que se ha inventado la extrema derecha. Y cualquiera que vive en Cataluña o en el país vasco, es que lo puede afirmar. Es que me parece, de verdad, me parece increíble. Me parece increíble que se intente fomentar. Aquí quien está fomentando la rivalidad, abiertamente, es Vox. El apartheid lingüístico. Es que, de verdad, es que es increíble. Luego, recuperaremos la vitalidad y autonomía de los municipios. En fin, no sé qué significa esto. No tiene ningún sentido. Exigimos que todas las administraciones públicas de cualquier nivel territorial presten atención presencial, sin cita previa y al menos en español. Mira, con esto estaría de acuerdo. Pero, ojo, porque tiene trampa. La 7 y la 8 tienen trampa. Señalizaremos, al menos en español, todas las carreteras y vías urbanas del territorio nacional. ¿Por qué en estas dos propuestas dicen, al menos en español? Están queriendo decir, las señalizaremos en español, y si eso, y hablaremos en español, y si eso, la lengua cooficial. Porque dicen, al menos en español. Es decir, al final, si hay dos lenguas en una autonomía que son cooficiales, significa que la ciudadanía tiene el derecho a ser atendida en esas dos lenguas. Pero esto se pone así, como si el castellano no estuviera siendo, o sea, se estuviese ocultando o no se hablara. Cuando pasa totalmente al revés. Por lo menos en Valencia pasa mucho que la administración no te atiende en valenciano. Es decir, que los funcionarios no tienen la cualificación. O la tienen, pero no lo hablan. Es decir, el problema es precisamente que te atiendan en la segunda lengua cooficial. Pero en castellano. Entonces, te metes lo de atender presencialmente sin cita previa, que está de puta madre, yo estoy súper a favor, a tope con un box ahí. Pero, al menos en español. Y luego ya si eso, no, perdona, en las dos lenguas, que el funcionario tenga la capacidad de atenderte en las dos lenguas cooficiales de la autonomía. Eso es respetar la riqueza cultural y la diversidad de un territorio. Lo demás es priorizar la lengua, además la lengua dominante. Efectivamente, sí, es lo que es lo de siempre. Lo de convertir el portugón en víctima. Mi barato te ha suscrito. Muchas gracias por la suscripción. Gracias por ayudar, Spanish, a seguir adelante. Hachor Óscar nos comenta, se ha faltado dinero en Montero en un momento que Pedro y Yolanda han perdido una oportunidad de oro. Si queréis seguir comentando alguna cosita por aquí del debate. Y vamos, no te digo, no vamos a leer todo el programa, pero sí algunas cositas del programa más interesantes. Claro. Bueno, supresión progresiva de las policías autonómicas e incorporación de sus mismos a los cuerpos nacionales. Claro, es que para ciertas cosas las policías autonómicas, evidentemente, molestan. El tema de la equiparación salarial, pues bueno, a priori no parece una cuestión negativa en sí misma. Pero claro, si el fin último es la supresión de toda la policía para que toda se dirija desde Madrid, pues bueno, estamos en las mismas, ¿no? Luego promoveremos una ley que proteja a todas las posibles víctimas de violencia en el ámbito doméstico. Aumentaremos las penas a violadores y agresores sexuales y reforzaremos las medidas contra la pedofilia y la pornografía infantil. Los españoles han visto cómo se iban traccionando sus derechos en diversos ámbitos, mientras el consenso partidocrático, con sus agendas importadas, imponían leyes que atentan contra el sentido común, haciendo los más desiguales y desprotegiendo cada vez más a hombres y mujeres. Entonces, derogaremos la ley integral de violencia de género que consagra la simetría penal y la desigualdad en hombres y mujeres y se tendrá contra los pilares básicos del Estado de Derecho. Ojo, como te ha mezclado en un mismo pack agresión sexual, pedofilia y desigualdad. Es que es increíble. Es que es increíble. Para empezar, ya existe una ley contra la violencia doméstica, ¿vale? Que es la violencia que sucede en el ámbito, valga la redundancia, doméstico y familiar. De un padre a un hijo, entre hermanos, etc. La ley integral de violencia de género sucede cuando hay violencia física o psicológica dentro de una relación sexoafectiva entre un hombre y una mujer, desde un hombre hacia una mujer, o cuando esa relación sexoafectiva se ha dado en el pasado y que está motivada por haber existido esa relación sexoafectiva. Para eso está, para atender a una violencia específica. Esto lo hemos hablado un montón de veces, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué se hace así? Para atender una causística específica dentro de la violencia. ¿Alguien hablaría de asimetría penal cuando hay violencia de un adulto a un niño, por ejemplo? ¿A que no? Esto es lo mismo. No se está atentando contra ningún pilar del Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional ha avalado la ley integral de violencia de género, que ya tiene más de 20 años, por cierto, o casi 20 años, y no atenta con absolutamente ningún derecho, ni contra la presunción de inocencia. Esto es mentira. Ya existe una ley para el ámbito doméstico, a la que se puedan acoger hombres, mujeres, se puedan acoger cualquiera. La ley integral de violencia de género es para un caso muy específico. De verdad, es que es increíble. Y luego, ¿qué tiene que ver aquí en la pedofilia y la pornografía infantil? O sea, ¿por qué mezclan las dos cosas? Es que no tiene de verdad ningún sentido. Luego está el tema de aumentar las penas a violadores y agresores sexuales. En fin, sí que están a favor de eliminar el consentimiento, o la cuestión del consentimiento de la última ley aprobada por el gobierno, pero sí que recurren al punitivismo para solucionar el problema, ¿no? Ya os lo adelanto. Sentará muy bien aumentar las penas a agresores sexuales, pero no va a solucionar nada. Porque el problema de que hayan agresores sexuales no tiene absolutamente nada que ver con que las penas sean bajas. Porque es que no lo son, para empezar. Pero no tiene absolutamente nada que ver con las penas. Tiene que ver con la educación y con los valores sociales que promueve esta sociedad. En buena medida porque existe una cosa que se llama patriarcado, que vos dice que no existe. Y porque la sociedad es evidentemente machista y sigue promoviendo valores machistas. Y por eso sí que existen las agresiones sexuales. Si no, no se explicaría esa asimetría en todas las agresiones sexuales que se dan mayoritariamente de hombres a mujeres. Pero de eso no habla. Se centra únicamente en la cuestión de las penas. Es populismo por duro. Efectivamente, es que es increíble. Pero bueno. Eliminación de toda legislación de género que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza o identidad sexual. Tales como cuotas. Preferencia en la contratación o prevalencia en caso de empate en una oposición. En lugar de cuotas de género, planes de igualdad, obligaciones de contratación, no sé de dónde hay obligación de contratación, pero bueno. Impulsaremos políticas que repiten la estabilidad familiar y que combatan la brecha maternal. No tiene nada que ver una cosa con la otra, para empezar. Pero bueno, es un debate interesante el tema de lo que se llama discriminación positiva. Porque es verdad que la discriminación positiva en parte no deja de ser un parche. Si hay un sector ampliamente masculinizado en el que, por ejemplo, el 90% o el 80% de los trabajadores son hombres o el hecho de que ciertas capas de poder estén mayoritariamente en manos de hombres, desde luego que existan cuotas o que existan medidas que favorezcan la discriminación positiva, es una cuestión temporal en realidad. Es decir, lo que busca es corregir una desigualdad estructural y hasta que no se corrijas la desigualdad estructural, da igual las cuotas que pongan. En cualquier sentido. Bueno, la raza no existe, por cierto, pero bueno, en temas de personas migrantes, etc. Con el tema de las personas migrantes se hacen porque precisamente existe un sesgo xenófobo, racista, cultural, brutal. Pero tienen un sentido y por eso están avaladas por el Estado de Derecho, que es corregir una desigualdad estructural. Que por cierto, Vox niega, ¿no? Pero es verdad que harían falta medidas de mayor calado relacionadas con la educación, con la inclusión, con la integración y con el fin de los valores machistas, valores racistas, etc. Y ese debate se puede tener. El problema es que, como Vox niega a la mayor, que es la existencia de esa discriminación, no se puede tener ese debate, que es el gran problema. Si no, se podría tener perfectamente. Pero como niega a la mayor, la única propuesta de Vox es eliminar cualquier medida que corrija cualquier desigualdad estructural y ala, pues tiramos para adelante. Pero bueno, como veis, las primeras medidas de Vox son agenda sociocultural pura y dura. Pura y dura. Y además, me parece muy curioso cómo lo van mezclando todo. Para ellos es parte de todo del mismo constructo. Cualquier otra persona dividiría entre, por ejemplo, por derechos de las mujeres, derechos de las personas LGTB, derechos de las personas racializadas. Pero ellos lo mezclan todo porque forman parte del mismo constructo. Parte de la misma teoría de la conspiración, del mismo negacionismo, etc. A ver, totalmente, totalmente, Adrián. La verdad es que ya sabemos un poco cómo funciona. En plan de la negación, lo de convertir a grupos históricamente discriminados y perseguidos en que son las auténticas verdugos. Esto es una cosa que están constantemente todo el rato. No son personas LGTB, son lobbies y tal. Decís que Abascal se lleva una buena paliza, ¿no? Y tal. Mira, Clinton nos dice, seas hombre o mujer, gánate tu puesto. A tomar por culo las cuotas. Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de hombres se pueden contratar hombres. Entonces, a ti te están contratando por ser un tío. Te atribuyen ciertas cualidades. Entonces, a ti es el que están beneficiando en muchos puestos de trabajo. Y en liderazgo y en un montón de cosas. Solamente porque has nacido con pene y se atribuyen ciertas cualidades. Ya está. El problema es que la gente como tú se cree que partimos de la misma base y que estos son cuotitas que solucionan cosas. No, no. A lo contrario. No partimos de la misma base, sino que algunos parten de aquí arriba y otros de aquí abajo. Y lo que se intenta con esto es igualarnos. Claro, yo la pregunta que le lanzaría a cualquiera que diga, seas hombre o mujer, gánate tu puesto. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Si esto es así, vamos a suponer que, pues eso, eliminamos todas las cuotas, todas las medidas de discriminación positiva, ¿vale? Lo quitamos todo. ¿De acuerdo? ¿Sabe lo que pasaría? Lo que pasa ahora. Y esa es la pregunta que yo lanzaría a la gente que defiende eso. Si de verdad, sobre el papel y sobre la sociedad, derogando estas cuestiones, las mujeres y los hombres son iguales, ¿por qué en la inmensa mayoría de los puestos de poder están hombres? Hablamos del poder judicial, del poder económico, de las grandes empresas, de los jefes, de los encargados. ¿Por qué en los puestos de poder económico y político la inmensa mayoría son hombres? Esa es la pregunta que yo lanzo. O sea, la pregunta que hay que responder a toda la gente que está en contra de poner medidas de discriminación positiva o la gente que está en contra de asumir que hombres y mujeres no partimos de la misma base. ¿Cuál es la respuesta? Es que quiero verla. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué en el poder judicial, a pesar de que hay muchas más mujeres en la universidad, el 90% son hombres? ¿Por qué en las grandes empresas, la inmensa mayoría de los jefes, son hombres? ¿Y de los encargados son hombres? Eso es lo que me gustaría a mí saber. Es una pregunta muy fácil de responder, en realidad. Pero me gustaría saberlo. Pero bueno, Vox en su programa electoral ahora se acerca a las personas LGTB, que por supuesto en el apartado de igualdad está mencionado. Por un lado, en el acceso a la función pública se va a garantizar, según Vox, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, donde se vigilará que no se discrimine ninguna mujer ante hombres, que se autoperciben mujeres que pretenden ocupar espacios reservados para ellas. Esta medida te la afirma... Te la afirmaría más de una persona que no está a favor de usted. Esta medida te la afirma el Frente Obrero. Vaya lo mismo. Una medida contra las personas trans y contra estos bulos, ¿no? Juan Frank, con el tema del deporte, que se supone que, porque lo hemos hablado mil veces, que las personas trans ahora van a arrasar en los deportes, van a desplazar a las mujeres... Y que es lo mismo que decimos siempre. No solo son bulos, sino que además el problema en realidad a lo mejor está en el hecho de separar el deporte de hombres y mujeres en sí mismo. ¿Vale? Y la siguiente cuestión, derogación de las leyes ideológicas. Esto me llama mucho la atención. Toda medida que apruebe la izquierda para defender los derechos humanos son leyes ideológicas. Pero lo suyo no es ideológico, lo suyo es lo de sentido común. ¿Vale? Que no protegen a las personas, sino que colectivizan al individuo y los someten a las exigencias de grupos de interés. Ya sea LGTBIQ+, bueno, mira, no lo he utilizado bien en las siglas. O las letras, que es como grupos de interés. El colectivo LGTBIQ+, no es un grupo de interés, es un grupo social. Es la gente lesbiana, gay, transsexual, bisexual, intersexual, queer, sexual, también podríamos meter, que se organizan para luchar por sus derechos. Se pueden organizar con o sin asociaciones, por su cuenta, la gente... Claro, me hace muchas gracias esto de colectivizar al individuo, porque claro, el individuo por su cuenta le cuesta mucho más luchar por sus derechos. Por eso se une a grupos. Es como si yo digo a Vox que están intentando colectivizar el patriotismo. Es que estáis colectivizando en la unidad de España. Porque yo soy de izquierdas y estoy a favor de la unidad de España. Os estáis apropiando del término de la unidad de España. ¿A qué te parecería una chorrada? Pues que esto es lo mismo. Los colectivos surgen precisamente de que cuando los individuos se unen, luchan por unos derechos comunes. Pero no son los partidos políticos los que colectivizan, ni las ideologías. Las ideologías surgen como consecuencia de la colectivización. Es que justo al revés. Y bueno, garantizaremos la imposibilidad de los tratamientos hormonales y la cirugía de cambio de sexo en los menores de edad. Oye, evidentemente esto es una referencia a que a partir de los 16 años una persona puede decidir los tratamientos de reafirmación de sexo. que además cuanto más jóvenes mejor en el aspecto de para la satisfacción de la persona. Es decir, para evitar suicidios. Y luego con el tema de que como ahí aún puedes actuar sobre la persona sin que no has pasado pubertad total, pues es más fácil que te adaptes al sexo en el sentido. Que tu género se adapte al que realmente quieres. Es decir, cuanto más tarde inicias un procedimiento de reafirmación de género, peor es para adecuarte a ese género. Entonces, bueno, respecto a la pregunta que he lanzado antes de por qué hay un porcentaje mayoritario de hombres en puestos de poder, me ha respondido y ha respondido porque los cargos se eligen por confianza y dentro de esos consejos y directivas son cadenas verticales de poder. Cuando haya mujeres los cargos de confianza serán mujeres. ¿Y no posibilita eso a las cuotas? Pregunto. Es decir, el hecho de que puedan haber mujeres en puestos directivos y así puedan elegir a mujeres de manera por lo que tú mismo dices, por lo que tú mismo afirmas, que es por cargos de confianza ¿no posibilita eso a las cuotas? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Emilio porque por ejemplo don Gallo ha dicho mayor progresión a asumir riesgos y tú, eso es un tópico. Es decir, es verdad que los hombres asumen más riesgos pero eso, ¿por qué cojones va a tener que ver en mucha elección de cargos de poder? ¿O en cargos institucionales? ¿O en cargos formales que el poder es burocrático? ¿Por qué vas a elegir a alguien que toma riesgos? ¿Para un juez o para un secretario de ayuntamientos? ¿Quieres alguien que toma riesgos para eso? No, ¿sabes por qué es? Te lo explica muy bien el libro Pedigree. La gente coge a gente muy parecida a ella. ¿Qué pasa si el poder no tiene hombres? Los hombres suelen escoger a hombres para el poder y como ayudantes o cargos secundarios a mujeres. Siempre que nos en cargos de poder, por eso secretarias, limpiadoras y para mandar ¿qué? Directivos. ¿Cuando haya mujeres los cargos de confianza serán mujeres? Pues puede ser, puede ser que pase. Y no está tan claro. No está tan claro. No está tan claro porque las mujeres tienen otro nivel de sesgo en esas cosas. Pero ojo que las cuotas van hacia un lado y hacia otro. Es decir, aquí muchos de los que se quejan no las cuotas tal no sé qué que no están en todos los trabajos porque no en todos hace falta ya también actúan al revés. Es decir, cuando un sector se encuentra excesivamente feminizado se prima a los hombres para entrar. Ya está. Y está bien. Claro. Es que además el hecho de que los hombres escojan a hombres también no se basa solamente en una cuestión de confianza. Se basa en que por una cuestión de rol de género hombres y mujeres hemos sido criados de manera diferente. Se nos enseñan unos valores diferentes y se espera algo diferente de nosotros en la sociedad. Eso sigue pasando. Y por lo tanto los atributos que socialmente atribuimos al hombre son los atributos relacionados con el concepto de masculinidad y tienen que ver con pues eso ser frío más racional con más arrojo más dominante más impulsivo en ese aspecto ¿no? Por eso existe un rol de poder en hombres y mujeres porque se entiende que la mujer está por debajo ¿vale? Porque los roles de género nos sitúan en lugares diferentes en la sociedad. Por lo tanto eso hace que se nos eduque de manera más predispuesta a asumir puestos de poder mientras que en el caso de las mujeres no sucede así. Entonces la mujer va a responder menos a ese perfil. Pero es que encima cuando esa mujer responde a ese perfil los hombres suelen asumir que no que no van a responder por lo tanto tienen que esforzarse como el doble existe una cosa que se llama el síndrome del impostor por este tema pero es que ese sesgo las mujeres también lo tienen ha demostrado que las mujeres también tienden a elegir a hombres para aportar de poder y claro don gallo si ojalá no deberías no deberías ser la persona más capacitada para que haya puesto en cuestión independiente del sexo efectivamente eso es lo que debería pasar pero no pasa pero no ocurre porque cuando hay que elegir a alguien para poder se suele elegir a hombre esto pasó esto ha pasado mucho en el poder judicial que entra a elección de un juez que acababa de llegar prácticamente a conseguir los mínimos que apenas tenía experiencia que había hecho tres o cuatro cosas este caso fue muy sangrante contra una jueza decana con un montón de experiencia un montón de casos y lo eligieron a él y estaban los dos muy bien relacionados y tal lo único por lo que eligieron es porque su tribunal eran todos tíos y esto pasa así de veces entonces esto que tú dices que no deberían ser los más capacitados ojalá fueran pero suelen serlo las mujeres son mayoría en un montón de carreras y sacan mejores notas que los hombres y suelen estar siempre en puntos subalternos de poder claro incluso en ámbitos en ámbitos burocráticos aceptamos con muchísima naturalidad que los puestos de poder estén llenos de hombres mediocres pero luego a la mujer le exigimos que sea la mejor preparada que sea vamos que esté súper capacitada cuando a la hora de escoger a la hora de llegar a puestos de poder muchas veces la capacitación la meritocracia no vale para nada la gente llega al poder por amiguismos enchufismo por sesgo de género por sesgo racial por sesgo de clase o sea por un montón de sesgos por un montón de sesgos entonces es decir que no que cada uno llegue a sus propios méritos pero es que la realidad es que en el 90% de las puestos de poder son hombres blancos cis heterosexuales por lo tanto hay un sesgo social y personal brutal sesgo físico sí efectivamente la gente guapa tiene más posibilidades de que todo salga bien incluso de que le condenen menos en la cárcel es cierto por ejemplo medidas como la de evitar el currículum abrir la foto voy a quitarla cada vez bueno Maydova te ha suscrito a Prime ya llevas dos meses muchas gracias también JJG que te ha suscrito ya llevas tres meses muchísimas gracias por renovar la suscripción y nada estamos hablando un poco del programa de Vox que son muchas medidas pero vamos a coger cuatro bloques para analizarlas un poco y hemos ido a otros debates un poco del chat para desmentir alguna algunos burros o algunas ideas que tenemos preconcebidas y que son justo el revés vale si estamos acabando con el apartado de igualdad que es muy interesante las últimas dos medidas son la hostia el estado de las autonomías ha traído consigo una consolidación del estado del bienestar de los políticos y de todos los entes y organismos que lo han sustentado durante las últimas décadas así al mismo tiempo que los servicios públicos iban deteriorándose y los españoles se hacían más desiguales entre sí los partidos políticos sindicatos patronal y demás entes políticos recibían toda suerte de privilegios acompañados de una financiación totalmente desproporcionada pagada por todos los españoles con el único fin de consolidar su estatus privilegiado ¿y cuál se soluciona a esto? teóricamente suprimir todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos sindicatos patronales y otros entes políticos no habrá igualdad real entre españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie esto me hace mucha gracia porque el 63% de los ingresos de Vox vienen de subvenciones públicas porque Vox cada vez que ha llegado al poder ha multiplicado por mil evidentemente esto es broma es una dramatización pero ha multiplicado el gasto político ha multiplicado los cargos de confianza Santiago Abascal mismo ha estado en un chiringuito como lo llama él entonces esta igualdad real es decir que él proclama suprimiendo toda subvención pública a partidos sindicatos patronales y otros entes políticos se puede debatir podemos debatir si queremos que las organizaciones sean subvencionadas o no o si solamente lo sean en caso de que den servicios o no etcétera pero cuando habla de esto está preparando el terreno para justificar el retirar subvenciones a los organismos que no les interesan porque me juego el cuello de que si Vox llega al poder no va a suprimir las subvenciones públicas a partidos políticos y asociaciones habrá que verlo porque disenso que es el think tank es una organización relacionada con Vox ha recibido ayudas públicas ha recibido subvenciones públicas entre otras cosas para 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 financiar informes negacionistas del cambio climático en otras cuestiones ¿vale? esta premisa de que el estado de las autonomías ha favorecido castas políticas la podemos llegar a compartir podemos llegar a compartir pero la solución no es eliminarlo todo la solución es mayor transparencia en las cuentas acabar con privilegios quizá sueldos más moderados para los políticos pero es raro que no hable de sueldos es raro que no hable de retribuciones políticas por no hablar de que el gasto político en su conjunto es un porcentaje muy reducido del presupuesto total del estado pero bueno la culpa no es del estado de las autonomías que eso no tiene absolutamente nada que ver no tiene nada que ver sí, totalmente con el tema de las cuotas que está dando que hablar mira, don Gallo nos dice también defendéis las cuotas en aquellos donde las mujeres son minoría y resultan más peligrosos y en peores condiciones para aquellos que lo ejercen de primeras sí, claro pero la cuestión es que tú aquí estás achacando un problema de cuotas lo que es un problema del empresario si una mujer quiere trabajar en la mina ¿quién va a evitarlo? ¿el estado o el empresario? ¿quién no quiere? mujeres en la obra ni en la mina de hecho si una mujer va a pedirles trabajo la van a relegar a un puesto administrativo no se plantean siquiera que pueda valer para un puesto de fuerza física que estás achacando un problema capitalista un problema del empresario al estado luego aquí también me hace mucha gracia el tema de por ejemplo hay un vídeo que quizás se ha sido más famoso donde aparecían dos tíos muy manchados haciendo un trabajo de mina súper loco grabado en otra parte del mundo por supuesto porque aquí sería sería ilegalísimo hacer eso y era para esto no están las mujeres la gente pensó en aquí no están las mujeres en vez de cambiar ese trabajo para que dos hombres estén ahí jugándose la vida que no tenían que jugarse la vida había muchos vídeos del mismo trabajo en otros sitios con unas condiciones normales y corrientes si el nivel físico la exigencia es mayor las mujeres tienen menores capacidades físicas las mujeres de media tienen menos capacidades físicas hay mujeres más fuertes entiendes o sea que las mujeres tengan menos fuerza de media no significa que no hayan mujeres muy fuertes y en cambio a esas es más fácil que las releguen a un puesto de oficina ojo es que achacáis no hace mucha gracia que achacéis problemas capitalistas y del empresario a las cuotas y al estado o sea quien elige a las mujeres para ponerlas en ventas el estado el empresario que las vende como carnaza no sé es que además cuando hablamos de capacidades físicas es mentira es decir las mujeres de media tienen menos fuerza que los hombres pero hay otras muchas capacidades físicas hay muchas otras capacidades físicas y muchos trabajos que requieren capacidades físicas que no tienen que ver con la fuerza a ver si para ser fontanero tienes que ser aquí Hulk y luego que haya trabajos que requieran fuerza física el hecho de que las mujeres sean menos fuertes de media no quiere decir que no pueden tener fuerza para desempeñar ese trabajo o que pasa que todos los hombres que están en la obra son culturistas de élite o que vamos aquí todos conocemos muchas mujeres mucho más fuertes que muchos hombres y son de sobra capacitadas para trabajar en la obra y para hacer trabajos muy físicos la resistencia también es una capacidad física y hay mujeres muy resistentes te aseguro me gustaría ver a muchos hombres hacer una jornada laboral de 8 horas y luego estar 8 horas limpiando la casa cuidando del hijo yendo a recoger a la abuela yendo o sea quiero decir es que estáis es que estáis justificando la desigualdad gente estáis justificando la desigualdad y además o sea justificando justificando la desigualdad por un lado luego atacando medidas que intentan corregirla por otro lado y por otro dejándole a las mujeres la responsabilidad individual de superarla es decir estáis creando un discurso a los dos chicos del chat que están hablando en el que no hay salida en el que básicamente estáis diciendo bueno pues si has nacido mujer es lo que te toca es básicamente lo que estáis diciendo ahora decís pero si en un trabajo físico por un tema de cuota entra una mujer con peores condiciones que en lugar de un hombre y luego el trabajo en cuestión no atienda cuotas claro pero aún así necesitarán necesitan un mínimo para ejercer ese trabajo vale es decir por ejemplo hay trabajos yo tuve esta discusión con otro chico que me decía pero por qué tienen que haber mujeres bomberos si los hombres bomberos son más fuertes vale y dices si el hombre bombero más fuerte es más fuerte que la mujer bombero más fuerte pero una mujer una mujer muy fuerte que supera esas pruebas no hace el trabajo igual de bien porque solo pueden ser hombres que tontería es esa ya pero imagínate que hay un caso de un hombre de 130 kilos que hay que sacarlo y yo claro si nos vamos al caso de tu imaginación vale es decir si haces una falacia del francotirador claro podemos imaginarnos el caso que tú quieras imagínate que tiene que pasar por un hueco muy estrecho y el hombre muy grande muy fuerte yo que sé vale es decir el tema de que hay mujeres extraordinarias y mujeres muy fuertes mujeres mucho más fuertes que hombres y en cambio la mayoría las pondrían de dependienta o de administrativa y las pondrían empresarios capitalistas no el estado y eso no lo criticas que te das cuenta cosas que tienes interiorizadas exactamente más allá de que las pruebas físicas o la capacidad física que necesitas para ser bombero es una parte que otras muchas para ser bombero necesitar muchas otras cuestiones o sea necesitar muchos otros elementos pero lo reducimos todo a la capacidad física sabes que se necesita para ser bombero también templanza paciencia capacidad de reacción gestión de emociones empatía y sabes quién gana por goleada según el rol de género las mujeres los hombres son más impulsivos más agresivos menos pacientes menos empáticos pero vamos a hablar de las capacidades físicas no decimos hombre pero un hombre no estaría capacitado un hombre estaría capacitado para ser bombero siendo más agresivos y menos empáticos que las mujeres pero eso no lo decimos nos centramos en la parte que le afecta a la mujer supuesto ¿no? que vamos el tema también es coger a las mujeres o sea coger a los hombres como la base claro como la base de todo es decir esto es un absurdo o sea yo he visto a gente decir no es que las pruebas para hombres y mujeres no son iguales y tú pero como van a ser iguales pues si me has cogido al hombre como va la base de las pruebas ¿qué sentido tiene eso? ¿qué sentido tiene? es decir siendo dos personas que biológicamente son diferentes tienen unos atributos propios y unos mínimos y unas medias ¿cómo vas a coger lo mismo? actualmente o sea hay diferentes baremos porque lo que no tiene sentido es que la base sea el hombre que no tiene ningún sentido y esto mucha gente lo hace y te intenta justificar y tú no la base era el hombre porque antes no trabajaban mujeres y dijeron pues la base pues tienen que llegar todos al nivel y dices pero eso es injusto eso es una locura bueno el progre Miguel me ha dicho Yoranda Díaz debería ver este programa para poder comentar los argumentos ¿qué ha pasado? ¿que no lo ha hecho obviamente bien? tendrías que haber estado tú rebatiendo a Vasca en el debate porque vaya tela no sé aquí hay un poco de todo con las opiniones del tema bueno el tema de las cuotas es interesante pero bueno vamos a seguir si queréis podéis ir hablando por el chat intentaremos ir respondiendo a cosas pero por no centrarlo todo creo que hemos respondido bien al tema porque es un tema que causa intención o sea que causa dudas muy floja ha sido una lástima ha estado de pena joder muy mal Juanfran muy floja ay yo lo digo bastante Yoranda Díaz yo creo que es una buena política y mala o sea buena gestora y una política floja ¿sabes? sobre todo como comunicadora ¿eh? por ejemplo yo las entrevistas que le he visto la verdad es que dice jolín o sea tampoco sean terribles pero podrían ser mucho mejores ¿sabes? Abascal ha soltado la batería de burro y se ha quedado tan ancho no han rebatido pues qué putada bueno la última medida del apartado de igualdad es acabaremos con la forma actual del reparto entre fondos europeos de espadas a los verdaderos intereses de los españoles y condicionada a las imposiciones globalistas en fin no se especifica muy bien a qué se refiere pero yo quiero adivinar que se puede referir al hecho de que se ha intentado condicionar que los fondos europeos o sea que para otorgar fondos europeos a un país este país debe de responder a unos mínimos de derechos humanos de igualdad de justicia social etcétera y esto ha hecho que Hungría y Polonia pues no reciban fondos europeos lo reciban hasta que acepten ciertos mínimos ¿no? que sí que la Unión Europea yo creo que va un poco por ahí cuando habla de imposiciones ideológicas globalistas ahora aquí hemos hablado mucho de lo que es el globalismo ¿no? el globalismo es una teoría de la conspiración que tiene su origen en teorías nazis básicamente que es que bueno existe una suerte de gobierno en la sombra de carácter marxista o izquierdista o progresista que querría un nuevo orden mundial a través de un gobierno dictatorial que lo quiere que tiene que teje sus tentáculos en organismos supranacionales etcétera etcétera y que por lo tanto no obedece a los intereses de cada país sino a intereses muy particulares bueno es una teoría de la conspiración que no es cierto de ahí que haya que diferenciar entre el globalismo y globalización lo mismo porque bajo esta premisa se justifica el ataque a cualquier entidad supranacional de índole política ya sea desde la OMS hasta la Unión Europea pasando por la agenda 2030 la ONU en fin cualquier cosa que pueda restringir sobre todo libertades económicas casualmente ¿no? y lo justifican bajo que todo es una conspiración y que todo es mentira ¿vale? lo que pasa que bueno no lo han especificado mucho pero va sobre esta línea sobre esta línea pero bueno esto es todo el apartado de igualdad o sea es propaganda pura o sea es increíble es increíble tal cual me hacen gracia los huevos que tiene en la COPE los huevarros porque te ponen ¿quién ha ganado el debate 3? te pone Pedro Sánchez Santiago Bascal Yolanda Díaz y Feijó por no haber participado pues hablando de sesgos ¿no? claro ha ganado Santiago Bascal y luego Feijó que huevos sí, sí, sí es increíble es increíble bueno el siguiente apartado que vamos a analizar y el último del programa solamente vamos a coger dos para que se no sería muy largo bueno ya hemos abordado prácticamente la cuestión identitaria sociocultural etcétera habría mucho más pero esto sería la principal vamos a hablar de cuestiones materiales a ver qué propone Vox para los derechos laborales los derechos de los trabajadores y para mejorar la economía vamos a ver que esto se habla poquito ya lo hemos comentado en la sección del foco vamos a comentarlas un poco por encima primera medida mientras el gobierno decía subir el salario mínimo interprofesional para ayudar a los españoles subía aún más los impuestos y se disparaban los precios cercenando el poder adquisitivo de los españoles y bajando su salario real y pues haremos la subida de todos los salarios especialmente los más bajos para que ello no conlleva una destrucción del empleo reduciremos drásticamente las cargas sobre las empresas y la regulación abusiva que prejudican la generación de empleo en España hay unos salarios de miseria y un paro inaceptable porque el trabajo de todos sostiene el estado del bienestar de los políticos y sus activistas a sueldo la de medias verdades que se han dicho en este punto vale ojo para empezar ha dicho que subía aún más los impuestos y se disparaban los precios mentira decidme que impuesto ha subido este gobierno cuando en realidad por ejemplo para reducir el precio de la factura de la luz redujo el IVA por ejemplo vale se disparaban los precios ahora evidentemente de la inflación la inflación se ha visto disparada en toda Europa por el tema de la guerra los problemas de logística y por el tema de la pandemia vale sigue inculpando a España de esta cuestión cuando además España es el país que más se está recuperando del tema de la inflación vale eso por un lado luego yo dije que van a impulsar la subida de los salarios pero como lo van a hacer pues reduciendo las cargas sobre las empresas y que lo asuma el estado muy bien el tema este esta premisa de que reduciendo cargas a las empresas y reduciendo impuestos esto se va a ver compensado en salarios es una puñetera mentira esto es como ¿no os pasa a todos que cuando vuestro jefe gana más dinero subís recibís más dinero? ¿a que no? ¿a que no le pasa a nadie? casi nadie pues es lo que pasa pero si ya lo vimos aquí con la reducción al IVA de los alimentos se redujo como un 4% y no se notó prácticamente nada el trabajo de todos sostiene el estado del bienestar de los políticos y los activistas a sueldo es que es increíble es decir el hecho de asumir que gracias a que los impostos se recaudan para pagar a los políticos es que de verdad es que esto es mentira es que no os lo creáis es que es mentira es que los salarios de los políticos ocupan un 0,1% del presupuesto total es que es increíble y ellos son políticos se benefician también de este sistema que de verdad la regulación abusiva la regulación abusiva ¿para quién? ¿para los empresarios que tienen que pagar cuando despiden a una persona? hombre es que de verdad existe una relación o sea existe en la sociedad existen relaciones de poder por todas partes entre mujeres y hombres entre personas blancas y personas negras entre personas heterosexuales y personas homosexuales hay relaciones de poder por una cuestión social y material pero es que además cuando hablamos de propietarios de medios de producción es decir de empresarios y propietarios hacia asalariados es que la relación de poder más directa no puede ser es que del salario de uno depende la otra persona y decir que regular esa relación de poder es abusivo cuando a pesar de que esté regulado hay unos abusos de poder inmensos inmensos que aquí somos todos trabajadores me cago en la puta pues no regular eso es una mierda para el empleo es que además está el tema de lo que es la plusvalía es decir o de la productividad del trabajador que también lo llaman es decir ¿sabéis qué empresa es la que más productividad por empleado que más puñetera plusvalía le saca? Mercadona ¿sabéis cuánto ha facturado Mercadona con 99.000 trabajadores? 31.041 millones de euros cada trabajador le está generando con su trabajo 313.545 euros así a grosso modo es que no sé flipas la facturación por empleado es que de verdad de hecho es cierto que la inflación y el IPC ha subido por encima de la subida del salario mínimo interprofesional pero por eso se sube el SMI lo que no tiene sentido es que la economía crezca y el valor de la vida suba el salario mínimo se queda igual es que solo que no tiene ningún sentido que solo que no tiene ningún sentido es que el salario mínimo debería estar ligado al IPC para empezar es que no tiene ningún sentido como las pensiones básicamente ah ya viene la medida estrella por supuesto promoveremos el empleo estable duradero y de calidad mediante la reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles por supuesto esto sí que es discriminación esto sí que es discriminación o sea si yo decido no contratar a una persona o no bonificar a una persona por su origen esto es anticonstitucional ojo eh y no hablo de personas en situación irregular si una persona tiene la nacionalidad o el permiso de residencia si yo digo que vas a bonificar a alguien solamente si es nacido en España vamos eh en fin esto es discriminación de libro pero bueno que contraten a españoles de manera indefinida bonificando al 100% los nuevos empleos creados durante el primer año para cualquier edad y al 50% en el segundo año ojo ahí bueno luego te hablan de regular el derecho a huelga que ya faltaba ya faltaba no sea que por todas estas medidas de mierda los trabajadores se echan a la huelga y consigan algún derecho laboral no sea y es lo que decíamos antes si contratar a una persona indefinida le sale gratis al trabajador perdón al empleador al empresario que no tiene que pagar nada la seguridad social joder me sale más barato despedirla pagar la indemnización y luego y luego volverla a contratar o contratar a otra que esa es otra eh contratar o sea nuevo empleo significa que la persona sea distinta que si es supuesto no lo hemos contemplado antes que significa nuevo empleo que la persona sea distinta que el empleador sea distinto que el cargo sea distinto que significa eso porque se puede trampear de mil maneras es decir si por cada contrato ya no voy a pagar durante el primer año a la seguridad social joder gano dinero despidiendo y volviendo a contratar o sea y el resto lo paga el estado o sea esta medida o sea destruye la economía en tres años en tres años eh aumentaremos los incentivos a la contratación estable de jóvenes mayores de 45 años mujeres embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad bien vale siempre los incentivos para las empresas por supuesto pero esto esto lo podríamos debatir rechazaremos las imposiciones globalistas ya estamos otra vez con el globalismo que callan ante los verdaderos responsables de la contaminación en el mundo mientras provocan el cierre de nuestras industrias y la destrucción de miles de empleos en España no hay ninguna medida ecológica que haya destruido ningún empleo en España pero cuidaremos el medio ambiente desde el sentido común la responsabilidad y la protección de nuestra economía vale pero ¿qué vas a hacer? esto es lo clave la protección de nuestra economía yo creo que aquí hablan de China de China y la India es verdad de no y dices ya pero es que sobre China y la India no puedes hacer nada ¿sabes? lo único que puedes hacer es presionarlos con poder leve y claro a lo mejor te dicen oye que llevas tú 200 años saqueando el planeta y ahora que yo me desarrollo no puedo por tal pero al final los chinos y los indios van a tener que parar porque si no se van a cargar también el planeta esto es una realidad también entonces en algún momento tendremos que parar un poco todos porque se acabará el mundo si no hay que decir esto no tiene más misterio vale me ha gustado un comentario de Teclosa de es verdad de la Escuela Económica de Londres que es la London School of Economics que ha demostrado cuando a todos discolóricos que es mentira que bajar los impuestos se han impreso mente de la contratación como el bienestar es verdad es decir 20 años de bajar impuestos en Reino Unido eso ha servido para que los ricos sean más ricos no vale para nada de hecho ante los libertarios nos venían nos venían con la teoría del derrame ¿no? esto de que esto de las copas y que al tirar eso es mentira es decir eso no ha sido así nunca y ahora me hace gracia el ejercicio de desmemoria histórica nunca lo defendimos eso solo hasta por la tele o defendieron eso a las marujas se lo ponían en Antena 3 explicándoles en la teoría del derrame los globalistas no Teclosa es que globalismo es una mentira es decir globalismo es un invento de la extrema derecha de que te habla de una teoría de grandes poderes es globalización es decir está la globalización económica que es un fenómeno real material bueno material bueno fenómeno real que se basa en lo que tú estás diciendo y el globalismo que es un invento de que si hay un poder oculto con un gobierno mundial que además ese gobierno es progresista hace cuatro años en los mayores países del mundo no había ni un tío de izquierdas al frente de ninguno es decir estaba hace cuatro años estaba Putin Trump von der Leyen y Narendra Modric todos de derechas o liberales y de ejemplo que me está diciendo del gobierno a las sombras de la izquierda exactamente estoy leyendo en el chat ¿sabéis por qué hay empresas en que los trabajadores están bien pagados? ¿qué responsabilidad tiene el trabajador en la mejora de sus condiciones laborales? ¿qué consecuencias tú por la lucha obrera en la mejora de sus salarios? hombre claro la lucha colectiva eso está clarísimo la lucha colectiva favorece los intereses de las personas que se ven afectadas por algo concreto de ese colectivo es decir si un mismo colectivo ya sea por ejemplo las personas LGTB o los trabajadores sufren por el hecho de pertenecer a ese colectivo de una discriminación o de una pérdida en derechos o en libertades si se unen y luchan colectivamente claro ¿por qué no se han perdido? porque están en un desequilibrio de poder con respecto al que se los ha quitado ¿cómo lo pueden vencer? uniéndose o sea es que no tiene más por eso la extrema derecha se opone a la colectivización que llaman ellos de los grupos y de las personas porque claro se andrían perdiendo ¿de acuerdo? los trabajadores de mercadona ¿qué tendrían que hacer para mejorar sus condiciones laborales? hacerse con el control de la empresa expropiarla repartir los dividendos se fundaron a una cooperativa supongo eso sería ideal no va a pasar pero bueno con hacer huelgas masivas si lo considerasen ¿no? podrían hacerlo es decir conseguir hacer huelgas que primero son siempre de una determinada zona ¿no? y luego se extienden por ejemplo en Estados Unidos está habiendo un movimiento sindical muy fuerte muy fuerte ¿vale? y allí ojo que no hay protección sindical ¿eh? allí dices voy a hacer un sindicato y una sección sindical y dicen una empresa así pues os despido a todos y cierro la empresa ¿vale? y puede hacerlo ¿eh? ojo ¿vale? y aún así la gente lo monta y le montan una huelga en otra punta del país a otra de las fábricas o de las tiendas que tiene ¿vale? y está moviendo un movimiento que además esta mierda rojiparda de las cosas que dividen a la clase obrera la transexualidad las cosas racializadas pues están estos sindicatos están reviviendo gracias a tener un impulso enorme del Black Lives Matter de gente trans de gente LGTB muy exagerado ¿eh? y se ha llenado el sindicalismo estadounidense está viviendo una nueva ola y una izquierdización también de la política estadounidense que a ver lo que es izquierda ¿no? para la política vale por siguiente medida de Vox garantizaremos una inmigración legal ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades de nuestro mercado laboral porque claro la inmigración es útil pero solo si sirve a los engranajes del Estado perdón a los engranajes del capitalismo evidentemente ¿vale? esto de la inmigración legal ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades de nuestro mercado laboral significa lo de siempre ¿no? básicamente es una manera un tanto oculta de decir que están en contra de la inmigración punto es decir la inmigración legal se refiere a que venga gente con contrato de trabajo entiendo yo y eso es una inmensa minoría entonces básicamente es medidas para para que la gente no venga aquí básicamente es decir endurecer la llegada de gente de fuera con todo con todos los problemas que ello conlleva ¿no? para la democracia española para la economía también y también para los derechos humanos porque al final estás contraviviendo los derechos de una masa social muy importante que es la clase trabajadora de otros países en España a ganarse la vida ¿vale? desde la superioridad moral que te confiere el ser español entiendo yo y ser blanco entonces mucho cuidado con el tema de la inmigración legal y ordenada que esconde lo mismo de siempre porque no puedes poner en el programa echaremos a los putos moros de España porque claro si te oye bajo me decís confirmadme de los demás y se me oye bajo vale parece que es cosa tuya y vale siguiente medida que también relacionada con la inmigración sancionaremos con dureza incluyendo retiradas de licencias concesiones y autorizaciones a quienes se empleen a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación perjudicando a los propios inmigrantes y el equilibrio del mercado nacional y aumentando así la pobreza de desempleo y la pecaridad entre los españoles si aprueban esto se quedan sin votantes si es decir aprueben SBI se les va el 40% de los votantes es decir es que han pillado ya a varios empresarios de Vox vale es decir a gente muy española muy española que tenía inmigrantes excepciones reguladas en situaciones casi de esclavitud esto por no hablar del tema del campo es decir el campo yo por ejemplo soy de un pueblo muy relacionado con el tema muy agrario y aquí no es que hayan conciencia de esclavitud la verdad es que yo diría que no pero sí que sí que ha llegado a ver cosas graves vale en algunos sitios y si vas a Andalucía o Extremadura o tal ahí sí que han pillado a mucha gente conciencia de esclavitud y son territorios bueno cuando sabéis que Vox está fuerte en lo agrario de hecho antes a alguien lo ha preguntado por ahí de hecho muchas veces mucha del conflicto que está habiendo político no se dirime tanto por otras cosas como por el conflicto ciudad-campo lo cual es muy muy curioso vale hay un entendimiento más conservador tradicionalista con miedo a los cambios al mundo nuevo ¿no? y mientras que las ciudades son más cosmopolitas soy de Murcia doy Fede que aquí el campo es de empresarios del PP y de Vox y no hay un solo español ni inmigrante legal ni conciera valores adaptables efectivamente vale y de hecho se quejaban de no porque ningún español quiere trabajar y tú pues imagínate que con no sé cuántos millones de desempleados ningún español quiere trabajar porque pagas miseria vale y encima quieres pedir permisos para que te traigan a inmigrantes a los que tú quieres echar para que te trabaje en el campo por cuatro duros sí hay que decir que efectivamente esto es ilegal es decir no puedes emplear a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación eso no lo puedes hacer pero bueno si vos propones sancionarlo más oye a mí me parece perfecto no me lo creo pero bueno me parece perfecto vale no se han leído sus votantes esto no luego apoyaremos decididamente a los trabajadores autónomos mediante la exoneración de la cuota aquellos cuyos ingresos netos no llegan al salario mínimo interprofesional y la bonificación total a los autónomos que estén de baja a su vez tomaremos las medidas necesarias para acabar con la figura del falso autónomo que afecta a los ámbitos laborales con esta medida a tope bien te la podemos firmar para que veáis que no somos sectarios que no somos tabi estas dos medidas nos parecen bien esta es maravillosa la cuestión de esta el gran problema es que yo creo que esta medida la han llevado todos los partidos de ámbito nacional en sus programas yo creo que todos al menos tanto Podemos como Ciudadanos creo que la llevaron y yo quiero pensar que el PSOE también llegó incluso a llevarla no me ha quedado mucho caso pero me suena o una parecida y lo de la figura del falso autónomo me llama la atención porque Vox votó en contra de esto me suena bien en el Congreso cuando Podemos lo propuso lo de acabar lo de que si tienes más de un solo empleador no se te considera autónomo etc a mí me juraría yo juraría de verdad que Vox votó en contra lo voy a buscar pero bueno mirad con esto con la medida de Estados Autónomos vamos me jugaría la mano a que si gobernasen con el BP no iban a tocar porque esa medida la han querido cambiar muchos gobiernos muchos vale y cuando llegan al poder ahí no la cambie nadie ¿por qué? pienso yo porque cada vez que dicen que van a cambiarla salen los técnicos de Hacienda y te dicen no es verdad eso es decir si tocas eso afectas al equilibrio fiscal y la balanza de no sé qué y tal y las cuentas no salen y al final yo creo que hacen un ejercicio de mira son 3 millones de personas y cobras de ahí efectivamente Vox votó en contra votaron a favor PSOE, Unidas Podemos, Estrera Republicana el PNV y Compromís han aprobado una proposición no de ley de Compromís perdona de Compromís no de Podemos finalmente pactada con el PSOE y Unidas Podemos que exige poner fin a la proliferación de la figura de los FASO autónomos Vox ha votado en contra y el PP ciudadano se han abstenido es que flipas ahí lo dejo para dos medidas para dos medidas que pueden estar bien de Vox resulta que en el Congreso las ha votado en contra que es la inspección de las o sea aumentar las inspecciones laborales y de Hacienda por todas estas cuestiones y perseguir la figura del FASO resulta que Vox las ha votado en contra ¿lo ves? esas dos que nos habían gustado que le habíamos dicho a tope con esta que lleva Vox en el programa las dos cuando pudo votó en contra es que flipas eh punto 37 combatiremos la brecha materna garantizándole igualdad de oportunidades bonificando el coste para el empresario durante el embarazo y durante cualquier baja relacionado con la maternidad implementando deducciones para la contratación de madres ofertando cursos de actuación actualización profesional para facilitar su dirección laboral y rechazando cualquier política de cuotas que perjudica a aquellas mujeres que han alcanzado sus logros por mérito y capacidad aquí mezclando cosas lo de la brecha maternal entiendo que se refieren a que cuando eres madre te pueden contratar menos lo cual es cierto pero esta discriminación sí que la reconocen ¿eh? vaya porque afecta a la familia natural que ellos defienden vaya la única una de las pocas discriminaciones que afecta al ultracatolicismo estas sí que la identifican mira tú que cosas el resto y que son mucho más graves esas no las ven esas que dicen que las inventas que sepas que es una brecha machista que la gente de boxe sepa que es una brecha machista porque que sepáis que las mujeres son igual de capaces siendo madres o no que por lo tanto cuando se decide que no lo van a ser se están promoviendo hay por un lado un sesgo de eficiencia ¿no? de pensar que una mujer por el hecho de que se pueda quedar embarazada o que pueda tener un hijo va a ser menos eficiente para la empresa cuando es mentira y por otro lado el coste de la baja por maternidad que yo sepa ya lo bonifica el estado no lo tiene que pagar el empresario que yo sepa no lo tiene que pagar el empresario ya lo asume el estado eso pero bueno y durante las bajas por maternidad lo mismo ¿vale? pero bueno es curioso que digan por maternidad pero el de paternidad no aquí la izquierda igualando los derechos de maternidad y de paternidad es decir que la baja de maternidad y de paternidad sean iguales y sin embargo boxe propone bonificar el coste en el caso de la baja por maternidad pero no el de paternidad vaya a bordes que hay cosas ¿eh? al final los problemas van a ser más inclusivos que la extrema derecha que hay cosas sorpresa sorpresita bueno las deducciones de contratación de madres pues bueno yo podría decir porque no de padres no vamos a entrar en el mismo juego en fin hay una discriminación de los padres hay padrefobia Adrián hay todo un plan para que los padres no trabajen es que es muy fácil hacer lo que hacen ellos es súper fácil y bueno rechazando política de cuotas pues bueno lo que decís por ahí ¿no? lo de la discriminación positiva que ya lo hemos comentado por actividad por pasiva ¿vale? sigamos ahora vamos a hablar de los jóvenes son víctimas de un círculo vicioso donde solo se les ofrece paro o precariedad estoy de acuerdo una situación insostenible que la reforma laboral del gobierno ha empeorado aún más no si de hecho el paro juvenil se ha reducido a mínimos históricos ¿eh? pero es que ¿cómo derogaremos la reforma laboral de Yolanda Díaz que ha maquillado las cifras de temporalidad sin adoptar medidas reales contra la precariedad y que beneficia a los sindicatos mayoritarios? perdona pero es la primera reforma laboral en la que han estado de acuerdo tanto patronal como sindicato eso por un lado a su vez impusaremos una reforma laboral que escucha a los verdaderos agentes sociales lo dicho han estado de acuerdo patronal y sindicato es la reforma laboral con mayor consenso de toda la historia de la democracia y la primera que amplía derechos laborales a la clase trabajadora pero es que además desde que este gobierno ha llegado al poder se ha reducido a mínimos históricos el paro juvenil lo que pasa es que tú quieres derogar la reforma laboral por otro motivo porque esto que dices es mentira totalmente es mentira es mentira lo que pasa es que claro es una reforma laboral que ha priorizado los convenios públicos y no los de empresa por ejemplo en fin que obliga a a contratar como fijos discontinuos para no estar contratando y descontratando en trabajos que van por temporalidad claro a ti eso no te conviene sobre todo a ser todo hosteleros no te conviene nada en fin increíble vamos a pasar a ver conectaremos estrechamente el sistema de enseñanza superior y universitaria y las empresas y combinaremos el apoyo económico de las prestaciones por desempleo con medidas eficaces de formación y actualización profesional resumiendo esto que significa ojo eh esto significa por un lado o te formas o te actualizas o haces lo que yo te digo o no tienes prestación por desempleo eso es lo que está diciendo o aceptas esto o sea está condicionando la ayuda o sea proponen condicionar la ayuda del desempleo a que hagas cursos de formación ojo eh que yo esto de condicionar o sea en un sistema capitalista con una alta precariedad laboral donde además en España hay un desempleo estructural de la hostia condicionar la ayuda o el subsidio o el subsidio de desempleo a que hagas cosas en fin vamos a estudiarlo encima que esto es esto es un fracaso o sea esto es malo esta idea tan buena que a veces alguien de izquierda defiende no si están parados que se vayan a limpiar el campo ¿no? o hacer cortafuegos o que hagan cursos esto no defiende tanta gente pero bueno la idea esta ¿no? de los cursos ¿qué sentido tiene eso? no tiene ningún sentido que la gente parada le ahorre dinero al estado que debería contratar a gente para que haga esas tareas que además esto de limpiar el campo el campo no está sucio ¿eh? es decir cuando en un campo hay matojos eso es un ecosistema cuando se habla de limpiar aparte de que está mal usado el término hay que saber hacerlo dejar aquello como un solar eso no es limpiar el campo eso es hacer un puñito desastre ¿vale? y dos tu paro es tu derecho vale y además de eso que tú lo puedes aprovechar como quieras o sea con esto de Vox yo no podría coger mi paro de dos años y hacer una oposición o hacerme un máster o esperar a que salga a mi mejor el mejor trabajo ¿qué tengo que hacer? coger el primer trabajo de mierda que me salga o hacerme un curso que no vale para nada porque si no me quitan la prestación eso limita derechos es que limita derechos y es malo para el trabajador exactamente luego lo de conectar el sistema de enseñanza superior universitaria y las empresas claro ¿a qué se refiere exactamente? porque lo de que la enseñanza superior se complementa con trabajos de prácticas en las empresas ya se hace ya se aprobó el plan Bolonia que precisamente buscaba adaptar los estudios superiores a las necesidades del mercado laboral que esto es por lo que hemos protestado siempre en la izquierda porque siempre hemos dicho a ver una cosa es la formación profesional que te prepara para uno que se puede medio entender pero la enseñanza universitaria aparte de para prepararte para ejercer un trabajo está basada en la obtención de conocimiento de cultura esto de mercantilizar el conocimiento la cultura la enseñanza es una cosa de la que deberíamos estar en contra deberíamos estar en contra el saber por el saber es bueno relacionarlo con una cuestión económica que sí hay que ser competitivos y todo lo que tú quieras pero es que esto es simplemente vas a estudiar y vas a aprender para poder funcionar dentro del engranaje del mercado y para adelante y todo lo demás no es importante hombre lo que deberías hacer lo que deberías hacer en realidad es apostar por un sistema educativo público y universal que cualquiera pueda acceder a estudios universitarios que cualquiera pudiera acceder a estudios superiores pero eso no he visto que lo propongas ni en el apartado de igualdad ni en el apartado de empleo claro entiendo que estamos en el apartado de empleo vale pero si tú quieres garantizar que la persona que salga de un estudio universitario o de una formación profesional esté bien preparada que pueda acceder todo el mundo que pueda acceder todo el mundo no solamente los que tengan dinero que pueda acceder todo el mundo y que sea por meritocracia de verdad y que sea de verdad por la validad de cada uno no que las empresas metan mano en la universidad para decidir lo que se da lo que no que no he dicho que se esté proponiendo eso pero vamos en plan casi toda reforma educativa que se ha hecho últimamente a nivel europeo con estudios universitarios o incluso en España siempre con el rollito de enfocado en el mercado laboral como si no hubieran más cosas de hacer nueva consejera de box en Extremadura vaya inesperado inesperadísimo vaya no me digas que la chica era de box y estaba haciendo su trabajo flipas la tipa esta con las vueltas que vio que fue a televisión a todos mentira increíble si 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 tal cual tal cual que fuerte bueno quedan dos o tres medidas únicamente y con esto cerramos mejoraremos la calidad de la formación profesional y ampliaremos la cp dual para la mejor inserción laboral adaptándose a las necesidades de industrias comercios y empresas además promocionaremos el emprendimiento local e impulsaremos políticas de retención del talento tanto joven como de segunda oportunidad para las personas de más edad que han perdido su empleo a causa de los procesos generalizados de desindustrialización y reducción de costes promover dentro de esto promover la creación de centros formativos especiales para dar respuestas a las necesidades del mundo rural relanzaremos con las garantías adecuadas los contactos de aprendizaje y en prácticas poniendo en marcha de forma efectiva inmediata la reforma de institutos de formación profesional y de las escuelas profesionales y dotaremos a los trabajadores becarios de una protección y respeto a su trabajo equiparable a un otro trabajador incluyendo su previsión compensación de gastos o salarios y respeto de su horario y descansos te lo firmo Vox te lo firmo como medida para mejorar el empleo te lo puedo firmar ahora habría que ver esto como lo llevarías a la práctica ¿vale? como retenríamos seguro que votaron en contra alguna vez claro ¿cómo vas a retener el talento? ¿cómo vas a fomentar el emprendimiento local? y bueno yo entiendo que para una formación profesional que te especializa para un oficio te ha que responder a las necesidades más que de las empresas y los comercios a las necesidades de la gente diría a las necesidades sociales a las necesidades del momento pero bueno puedo entender que al final como responde a como todo esto como la formación profesional responde a perfiles profesionales no tiene sentido que te preparen para si eres informático que te preparen para Windows 98 te tendrán que preparar para lo último ¿vale? ok te lo puedo firmar te lo puedo firmar eso ahora bien esto lo llevan todos los partidos políticos en su programa ¿vale? pero bueno esto no habría que ver que otras medidas se proponen para la educación superior porque estamos en el apartado de empleo no hemos hablado de educación pero bueno sobre todo la parte de la protección de la figura del becario me parece interesante te lo puedo firmar pasamos a nuestros mayores se les ha chantajeado con sus pensiones bueno no creo que haya ido por ahí Pedro Sánchez diciendo tal pero vale y se sigue haciendo con fines partidistas mientras se sentencian el futuro de nuestros hijos la solución estructural a largo plazo debe ser el incremento de la natalidad frente al invierno demográfico que asola nuestra nación aseguraremos la sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico ¿por qué no? las duplicidades administrativas y reduciendo el número de ministerios, consejerías y diputados y terminando con el despilfarro político a ver, a ver, a ver que están mezclando aquí muchas cosas madre mía una bomba esto esto es aquí mezclarlo todo por culpa de las feminazis que nos obligan a comer gusanos porque hay un gobierno mundial en las sombras que quiere acabar que silencie a los conservadores vale vamos con calma vamos con calma a nuestros mayores se les ha chantajado con sus pensiones no se les ha hecho la mayor subida equiparándola a la subida al IPC de la historia ¿vale? eso es lo que propone la izquierda eso es lo que se propone desde los partidos de izquierda ligar la subida de las pensiones al IPC porque la derecha se las ha subido una puta mierda Rajoy la subió un 0,2% ¿vale? creo que este gobierno la subió un 6% eso no es chantajear de utilizar con fines partidistas si cada propuesta buena o cada fin política buena tiene un fin partidista pague vámonos ¿vale? pero bueno es verdad que a largo plazo no sirve de mucho ¿vale? la solución estructural a largo plazo debe ser el incremento de la natalidad frente al invierno demográfico a ver para aumentar la contribución a las pensiones ¿vale? es decir para incrementar lo llamado de las pensiones y que sea sostenible dentro de ese marco y ahora explicaré esto lo que tiene que aumentar es la empleabilidad y el empleo de calidad no la gente no me sirve de nada que aumente la natalidad si no hay empleo ¿vale? pero me llama la atención que te enfoques en la natalidad que te viene muy bien para justificar todo esto de la familia natural y este discurso ultraconservador cuando al mismo tiempo quieres una inmigración súper regulada y súper controlada cuando una cosa puede ayudar a paliar la otra de hecho gracias a la inmigración se ha compensado un poco este invierno demográfico que es real es verdad que hay una caída de la natalidad y la inmigración ayuda a compensar ese desequilibrio y por lo tanto que se cree empleo ¿vale? aumentar la natalidad evidentemente podría ayudar pero lo que hay que hacer es crear empleo es decir no me sirve de nada durante la época de crisis perdíamos población las raudales porque la gente se va a buscar empleo fuera por lo tanto lo que tiene que haber es empleo eso para empezar pero luego insisto el gasto político es minoritario dentro de los presupuestos del estado es decir yo estoy de acuerdo en que el despilfarro se tiene que acabar pero el despilfarro lo hay en muchísimas áreas más allá del gasto político es decir quitando todos los salarios y quitando todo el gasto político de todo el país que sería imposible ahorraríamos creo que no ahorraríamos ni un oficio yo el cálculo no ahorraríamos ni un 1% a qué se refiere antes lo ha comentado Juanfra en el tema de la sostenibilidad de las pensiones a que las contribuciones que se hacen a la seguridad social por parte de los trabajadores pueden no llegar a pagar las pensiones que se están pagando ¿por qué? porque aumenta la cantidad de gente pensionista y no aumentan al mismo nivel la gente empleada pero y los empleados tienen un salario de puta mierda claro si los empleados tienen un salario de puta mierda eso es lo que pasa y si no se crea empleo empleo eso es lo que puede pasar pero es que además si esa sostenibilidad no se cumple si existe ese descuadre para eso está el resto de los presupuestos del estado ¿vale? no hay que crear ni sistemas de pensiones privados ni nada no hace falta no compensan el resto de los ingresos del estado pero esos ingresos se pueden sacar quitando dinero de cualquier otro sitio de cualquier otro despilfarro decir que ese despilfarro viene por culpa del sistema autonómico y por el gasto político es una falacia es mentira es una ley del falso dilema o sea es una falacia del falso dilema es que no tiene absolutamente nada que ver te está diciendo que por culpa del estado autonómico pues por culpa del estado de las autonomías y por culpa de la clase política no hay dinero para pensiones esa premisa es mentira es falsa es falsa es falsa pero le sigue para justificar la centralización del poder que te cagas es que te cagas y aparte de esto toda esta cosa del aumento de la natalidad esto es muy complicado y no es un tema económico es que ya os lo he oído decir por aquí de no buenos sueldos y buen salario aumentan la natalidad mira Alemania está con un paro casi del 0% no sé cuánto estará ahora pero podría llegar al 0% se ve lo cual es un desastre ya menos del 3% es un desastre porque no hay no tienes trabajadores de movilidad y la natalidad está en picado los sueldos son buenos no hay paro ¿qué pasa? que la gente no quiere ser padre y madre la gente no quiere sacrificar en cambio de hábitos vale es decir el gobierno japonés ha estado incentivando medidas que es una sociedad mucho más tradicionalista que la nuestra dando dinero y ha fracasado en el tema del impulso a la natalidad vale es decir básicamente las únicas medidas que medio funcionan es obligar a las mujeres a quedarse en casa y a tener hijos y no abortar ya está es decir quitar derechos a las mujeres es de lo único es decir tu función es tener hijos y tener menos derechos ya está lo único que puede hacer que aumente algo cuando está también distribuyendo en muchos países o sea conforme una sociedad avanza menos hijos hay porque la gente es una gran carga es decir tener un hijo es una decisión personal que cuesta mucho y la gente pues hay mucha gente que no quiere atarse a eso y aparte de eso de muchos más temas exacto como dice Marta ¿cómo vamos a tener tanta descendencia con el futuro del negro que nos viene? encima de decir voy a tener a mi hijo o hija para ver el fin del mundo que ojo es verdad que eso puede pasar pero cuidado que pensar que viene un futuro lo puede crear es decir no hagamos la profecía autocumplida es decir si desde la izquierda lo que decimos es que se acaba el mundo por culpa del capitalismo si eso es lo que vamos a ofrecer recojamos ya señores y señoras ¿sabes? yo intentaría tener un poco más de esperanza de pensar que esto lo podemos solucionar aún de que estamos a tiempo y de que desde luego vamos a intentarlo ¿sabes? porque si lo que ven si lo que ven de la izquierda que es lo que nos está pasando es y el mundo se va a acabar y el cambio climático y no hay futuro y todo va a ir a peor no estás proponiendo nada ¿sabes? normal que la gente no te vote exactamente pues bueno hasta aquí el desmontando podríamos seguir analizando propuestas y medidas de Vox os invito a leer el programa a rebatirlo a intentar entenderlo que es lo más importante es que al final se trata de entender a la gente que piensa diferente y confrontar ideas con respeto y todo esto ¿vale? intentar entender por qué la gente puede llegar a aprobar medidas como estas entender la labor de propaganda que se hace porque al final incluso hemos llegado a ver propuestas que podríamos aceptar aunque luego Vox te las vota en contra en contra en el Congreso pero es que claro como ha comentado antes mi compañero en un programa electoral se intenta poner todo lo bonito por ejemplo el PP lleva poniendo en su programa que quitaría putas bueno que mejoraría las condiciones de los autónomos vamos yo creo que lo ha dicho en cada elección a la que se presenta y luego miente también dijo que reduciría el IVA y luego lo subió o algo de Rajoy es decir al final siempre hay alguna medida es decir el hecho de leer el programa político de un partido político con el que no compartes nada y que en alguna cosa te pueda parecer hasta bien o que otras las puedas debatir precisamente yo creo que es signo de que tenemos capacidad crítica de que bueno de que al final de 400 o de 500 medidas pues te puede gustar alguna porque no ya sea porque en alguna cosa puedes estar de acuerdo pero alguna cosa es de tan sentido común que no tiene sentido tirarla para atrás o de que hay cosas que son tan buenas en sí mismo que está bien proponerlas como el tema de proteger la figura del becario para que tenga más derechos pues bueno pues si alguien lo propone pues bien está luego es curioso que eso sí todas las medidas a favor del trabajador que Vox ha defendido sobre todo a través de su sindicato de solidaridad luego las ha votado en contra en el congreso que esto también hay que hablar no solo hay que leer los programas electorales y ver que se puede rascar de ellos sino también ver el discurso la acción política de donde viene la gente que lo defiende y al final pues te haces un un análisis global de a qué partido estás votando quiénes están detrás a qué intereses obedecen y esto es lo interesante esto es lo interesante y yo creo es lo que yo os quería enseñar en este desmontando que ha sido un poco un poco diferente pero seguro que la inmensa mayoría de aquí no os hubiera dispuesto a leer el programa electoral de Vox por vuestra cuenta y estas cosas hay que hacerlas hay que escuchar al otro al que piensa diferente hay que verse vídeos de la gente que piensa diferente hay que intentar entender a que entendemos que es nuestro rival político porque algún día nos cruzaremos como estáis comentando aquí con una persona que quiere votar a Vox o que está a favor de alguna de sus propuestas y le podremos decir si yo me he leído el programa de Vox y no estoy de acuerdo por esto por esto y por eso tranquilamente en lugar de estar opinando muchas veces sin saber porque se supone que nosotros defendemos eso la crítica constructiva sosegada pensada irracional totalmente pues bueno hasta aquí el programa de hoy la verdad es que hemos tenido una primera sección que ha sido muy interesante con un invitado por sorpresa que solo podréis ver si veis el vídeo en diferido después con una sección de actualidad en la que hemos bueno tratado la mayoría de noticias de la extrema derecha de esta semana con el foco un poco puesto en España y esta sección que ha sido bastante diferente de Adrián un poco analizando el programa y donde hemos cometido como hemos comentado un poco el debate es verdad que estoy leyendo por ahí de que hay opiniones un poco contrapuestas aunque es verdad que hay gente que dice que a Bascal le ha ido relativamente bien o que mejor dicho que Yolanda y Yolanda no ha destacado mucho y Pedro Sánchez bueno que ha sido muy normal entonces parece que tampoco que he vivido que tampoco se ha lucido a nadie en el debate de hoy bueno como es obvio pues no hemos podido verlo pues estamos aquí pero bueno le echaremos le echaremos un ojo pues nada gente próximo programa ya será el 26 aquí estaremos para celebrar o llorar juntos ¿vale? esperamos estar esperamos estar a mejor nos ha mandado ya a la policía de la verdad para bueno gente buenas noches y nos vemos pronto ¿vale? venga hasta luego chao chau 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 ¡Suscríbete!